No puedo creer cómo dejo el collar en la casa de maricucha. ¡Basta que esa gentuza piense que uno tiene algo de valor y vamos y te rebuscan las cosas! Sopita hecha con amor para mi gatita. Me delataste, ¿no? Y delante de todos. Eres un cobarde. Vamos a devolver esta sopita a la cocina y regreso cuando se te pase el demonio. No, 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 no. Tú no vas a ninguna parte. ¿Te quedas acá a ayudarme a salir de esto? Ok. Tenemos que vender el collar. De una vez. ¿Vender el collar? Ya, yo creo que deberías devolverlo, Pes. Ya, pues no, tú en serio. Tenemos que vender el collar de una vez. Bueno, 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 ya. Yo tengo un contacto ahí en el Mercado Negro que podría ayudarnos a agenciar eso. ¡Perfecto! Llámalo, llámalo, llámalo. ¡De una vez, ya! ¡Ah, Lope! ¿Qué estoy hablando? No, 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 Fernanda, no. Nosotros tenemos que devolverlo, Pes. ¿De devolverlo? ¿Te volviste loco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piensas? Eso no nos pertenece, es lo correcto. ¡Que me lo regalaron! Eso es mentira. Si no, ¿por qué la duquesa de Chor está buscándolo? ¿De duquesa de qué? ¿No que es el Chor, Pes? ¡De Chor! ¡Ey, A.P. está buscándole porque se la han robado, ¿no? ¡Se la han pelado, Pes! ¡No, no! ¡Lo robé! ¡Lo dejaron en mi camarote! ¡No creo! ¡Que sí, gato! Yo entré un día al camarote... ¿Para qué? A ver... ¡Para retocarme el maquillaje! Y ahí lo habían dejado dentro... ¿En mi neceser blanco? ¡Exactamente, dentro! ¿Y tú cómo sabes, ah? Que lo dejaron en mi neceser blanco. ¡Habla! Tú metiste el collar dentro de mi neceser blanco, ¿no? ¡Tú te lo robaste! Ah, sí, 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 ya, pero fue un imbécil, porque... Mira, yo quería salirme con la mía, pero ya fue demasiado tarde, porque tú ya lo habías escondido y no me dijiste nada, entonces pasó todo lo que pasó, pero entonces... Así fue, yo... No puedo creer que me hayas hecho esto, Manuel. Que todo el tiempo me hayas estado acusando a mí que me voltearon en el crucero, que me suele... ¡No, no, 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 no! ¡Tú te robaste, coño! ¡Tú te robaste! ¡Nunca más te voy a creer nada! ¡Nunca más! ¡Eres un mentiroso y un ladrón! ¡Eres un mentiroso de lo peor! ¡Ah, yo! ¿Y tú, ves? Estoy tan decepcionada de ti, Manuel. ¿Cómo pudiste? Igual lo toqué tú, pero así sin salirme en la cara. ¿Qué, qué, qué? Si yo no lo descubría con mis propios ojos, me lo ibas a negar. Si todo este tiempo me lo estuviste escondiendo, ¿o no? No estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. Eres un mentiroso, todo este tiempo... ¡Eh! ¡Has quedado de loco con el collar! ¡No estoy portada de crucero! ¡Has acabado con mis sueños! ¡Mentiroso! Ah, o sea que pensabas quedarte con el collar para ti sola, ¿no? ¡Eres un cobarde! ¡Un mentiroso y un estafador! ¡Eso es lo que eres! ¡Nunca más voy a confiar en ti! Yo tampoco, pe. Yo tampoco, ¿ya? ¿Y ya está claro cómo fueron las cosas, sí o no? Ya, si yo soy el ladrón, dame mi collar, pe. Ya, hasta aquí no me llegaron tus servicios, yo me hago cargo de aquí en adelante. ¿Qué cosa? Júgate en collar, pe. Dice que yo soy el ladrón. ¡Dame mi collar, ¿no? ¿O no? Este collar es mío, hijito. Mío. Solo mío. De nadie más que mío. Y yo no me voy a haber comido todos estos problemas para darte el collar a ti. ¿Entendiste? ¡Jamás! Oye, Fernanda, ¿qué nos pasa, ah? Nosotros no somos así, pe. Ay, gato, no sé. Puede ser el collar. Ya, qué espalda esa vaina. Ya ves. Tenemos que vender el collar de una vez. Ya, pues. Llama a tu amigo, al Mercado Negro. Por favor, gatito. En serio. Ay, sí, no. Gatito, gatito, ah. No sé. Esa gente es peligrosa, pe. Es maleada, Fernanda. Esa gente no se anda con vainas, ¿sabes? Sí, ya, ya. Mira, si no me quieres ayudar, no me importa, ¿ya? Yo lo voy a resolver sola. Si te da miedo, ah, tú no vas a hacer nada más. Claro, el niñito se roba el collar, me mete en un problema y yo lo tengo que resolver. Ya. Ah, no, 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 no. Eh, no, 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 no. No, 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 ya, 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 ya está bien, pues, ya está bien, yo lo voy a llamar al pateste, ya, ya. Ya voy a ver qué me dice, pero no te aseguro nada tampoco, ya. No menos de tres millones de dólares, ah. Ya, ya, tómate tu sopita, ya, alzando nomás. Ay, collarsito, collarsito. Me vas a hacer millonaria. Ay. ¿Ese es tu contacto? Háblale pues, ¿no? ¿Y sabes que es tu amigo? Escucha, pero es que no es tan fácil, pegatita O sea, un patín me pasó el dato, pero Yo nunca he hecho estas vainas, pegatita Ay, hubiera dicho eso un monte, roto No podemos andar improvisando con el collar ¿No te das cuenta? Ay, Dios Nos están mirando bien raro Ya, escúchame, vamos unos calitos No más, ya, así por el video Ay, la tombería, pegatita ¿De ahora qué hacemos? ¡Gato marginal! ¿Cómo eres? ¿En qué le puedo atender? No, nada, mister, acá nosotros estamos Estamos chineando, no más, pero no las cosas que tiene Es que bonito, ¿no? Buenas, mucho gusto Dígame, señor ¿Podemos confiar en usted? Por supuesto Hemos venido a vender un collarcito Fernanda, ¿qué haces? Ya estamos acá, ya trae para acá, trae, trae A ver, ¿me muestra la pieza que usted desea circular en el mercado? Ay, le mostré, le mostré Permítame, a ver ¿Es el collar? Es una maravillosa pieza Sí Tengo que verlo más de cerca, tocarla ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, no te pases esa popesita, va a salir el ojo No, suelta nos una cifra, no más, más bien, ¿cuántos nos das? Ajá Yo digo que eso va a ser difícil moverla ¿Qué? Tiene un alto gusto Y dudo que alguien pueda pagar su precio real Voy a hacer una consulta Ya regresa No lo me hice, no, no, papi No llame a nadie Paz o cantita Uy, 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 ¿qué? Cuidado, cuida Ay, ya, ya Debíamos venir a ir 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 Oye, espere, espere No, no creo, ¿eh? Ay, te juro que nunca pensé que sería tan difícil venderle el bendito collar Bueno, pues caballero nomás, hay que devolverlo, ¿ya? Yo no pienso vivir asustado, así, cuando dice con China A mí no me gustan esas cosas, Fernanda Oye, tú no entiendes, ¿no? No podemos devolver el collar Nos atraparían al toque Tenemos que vender el collar como sea ¿Sabes qué? Ya se me va a ocurrir algo Ay, Fernanda, la que no entiende eres tú ¿Por qué me dice Fernanda? ¿Ya estás molestado? Oye, chame, yo no puedo ir a la cárcel por culpa de ese collar Te estoy diciendo, ¿ya? Tenemos que estar perfeira contra abajo, ¿eh, Fernanda? Ya, no hay que estar ventilando de que existe ni nada Bórralo de tu mente por un tiempo Necesitamos la plata, gato Bueno, haremos como todo el mundo ¿Cómo? Ya, chambearemos, yo sé bailar Tú sabes bailar Ya, más o menos Ya, tú también estabas media tienda No te vas a bailarina tampoco, ¿ya? Ya, ya, pero ¿No queda de otra? ¿Del collar? Vamos a refundirlo y olvidarnos de que existe, Pe No queda de otra ¿Está bien o no? Vamos ¡Gracias!